¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué estás viendo? ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué, qué, qué estás viendo? ¡Hermanito, qué haces ahí! ¡Hermanito! ¡Ah, te todo bien, te todo bien! ¡Que esto no lea nada! ¡Pero, pero! ¡Mira este! ¿Qué haces allá arriba, Silio? ¿Silio? Si estás barriado en el helicóptero, no te das cuenta, pero... ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira! Me estaba clavando la L en su le culo, yo lo vería bastante. Que ahorita... Pero le robé la vaselina a mamá, por eso no me duele tanto. ¿Ya? Hay niños que miran que es... ¡Cállate, mierda! Mira, mira, ahorita va a venir nuestro papá y nos va a llevar para el campamento, pero yo no quiero ir, me da miedo. ¿Y ustedes? ¿Ustedes quieren ir? ¿Y si hay chicas sexys? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Entonces sí voy! ¡Papá, ya! ¡Llévalo! ¡Papá! ¡Ahí viene el niño! ¡Hola a todos! ¿Cómo andan? ¿Muy enhorriado aquí comentando...? ¿Qué pasó, papá, en el ojo? ¡Míralo, la de la conjuntivitis! ¡Míralo! ¿Qué piensas? ¡No, no, papá! ¿Qué te pasa en el ojo? ¿Papá? Eh, yo estoy de fiesta. Estoy de fiesta, ayer. Estoy... salí de fiesta. Lo tienes... ¡Papá! ¿Papá, tuviste droga? ¿Usaste algún tipo de droga para que los ojos te queden así grandes? Parece... Espérate, espérate, que me encuentro un poco... ¡Mare, espérate, ahora! Eh... ¿Cómo que parezca un japonés? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No, no, papá, fue Silio, fue Silio. ¿Qué pasa con Silio? No, no, no... No le puedo pegar. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Papá, ya es hora de que... ¡Ey, ey! ¡Joder, que ya es hora de que nos lleve, papá! Que ya estoy ansioso para allá, para donde... Ese, mi hermano, que hay chicas... Hay chicas hermosas, ¿no? Allá, en el campamento... Sí... Vale... ¿Qué estaba, mamá? Ya, pero es que... Es que no sé... Es que mira... Es que... Es que... Te estamos esperando, papá, habla... Es que vamos a decir que... Se corta ahí... Porque me da vergüenza de ver... De veros cómo estáis... ¡Rápido, vamos, vamos! ¡Que no, que no! ¡Vamos, papá, no jodas! ¡Vamos, papá! ¡Pégale, papá! ¡Y apúrate, papá! ¡Y apúrate! ¡Ya, ya, ya! ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Otro hijo más? ¡Madre mía, tengo cuatro! ¡No, papá, papá! ¡Ese es nuestro primo! ¡Llegarlo quieto! ¡Este es madre! Ya no se acuerda... ¡Madre mía! ¡Es la droga! ¡Es la droga que lo tiene así! ¡Madre mía! ¡Papá, para allá no es! ¡Para allá no es el campamento! ¡Es para allá! ¡Es para acá, es para acá! ¡Me cago! ¡Papá, para allá! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todo se hace que... ¡Color a la vagina! ¿Para qué lugar? Vale, vamos, se hace que... Ya, ¿no se hace aquí el afatador, no, eh, compañero? ¡Ya vamos, vamos! ¡Estás platicando con tu hustanga, papá! ¡Estás platicando con mi... ¡Me cago y te voy a matar! ¡Hijo de mi marido! ¡Hijo de la vecita! ¡Espera que me estoy miando! ¡Voy a hacer pis! ¡Vale, vale, es pis! ¡No pasa nada! ¡Papá, que te apures, joder! ¡Pégale a papá! ¡Vale, vale, vamos! ¡Qué macho! ¡No movéis, eh! ¡No queréis hacer movimiento! ¡Papá, camina hacia atrás! ¡Le tengo miedo! ¡No sé! ¡Ya, ya! ¡Joder! ¡No se corre con Mickey Jackson! ¡Mi hermanito tiene una chila! ¡Vamos, coge, coge! ¡Vamos, coge! ¡Vamos, coge! ¡Vamos, coge! ¡Vamos, jackson! ¡Vale, papi! ¡Tú puedes! ¡Chuta la música! ¡Viva! ¡Chut! 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 ¿Papá está bailando o qué está haciendo? Se está brindando, creo. ¡Ah, sí, sí, sí! Seguí bailando hasta que pare la música. ¡Chut! ¡Chut! Bueno, a ver, os comento. ¡Qué! ¡Ey! 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 Un minuto de silencio, un minuto de silencio hasta que llegue! ¡Para papi que está mal! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Voy voy a ir al campamento y buscar chicas! ¡Vamos! ¡Sí, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya estamos cerca! ¡Joder! ¡Es casi! ¡Me atrevió! ¡Me atrevió! ¡Me atrevió! ¡No, no! ¡No, no! ¡Casi! ¡Ey! ¡Casi! ¡Para! ¡Eh! ¡Me atrevió! ¡Me atrevió! ¡No está! ¡Me atrevió! ¡Ya estamos en el campamento! ¡Yo quiero que me eche un cuento! ¡Pero saben! ¡Me da mal espina esto! ¡Chut! Manija el campamento. ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde está todo? Estamos nosotros solos. Encima del lado hay una puta casa abandonada. Me están jodiendo. ¿Dónde sacaron este campamento? ¡Oye! 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 ¡Mira! ¡Mira lo que está allá! ¿No lo vieron? ¿Dónde? Estaba ya un lobo. Un... No sé. Parecía un conejo gigante. No sé. Parecía nuestro papá, pero... sabe... Peor. ¿Lo vieron? ¿Qué te dije de agarrarle las pastillas, papá? ¡No! ¡Joder! ¡No estoy mintiendo! Ya verán. Ya verán. Soy... Dime. Kiefer, no tenés que drogarte. Ya te dije, papá, que es malo. No me estoy drogando, Silio. Silio, pero que tú hablas de droga si tienes los ojos rojos, ¿eh? ¿Eh? ¡Ah! Es que yo le doy los ojos de nuestra madre. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vi algo! ¡Vi algo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué viste? ¡Arriba! ¡Allá! ¡Ve! ¡Yo también! ¡La luna! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No me creen! ¡Yo no sé para dónde es mi edad! ¡Estilo, estilo! ¡Mira qué diferente está más cuadrada que nunca! ¡Como el culo de mi papá! ¡Que no se levanta de la silla! ¡Oh! ¡Vamos a esperar! ¡Papá! ¡Joder! ¡Que no llega nunca! ¡Después de ese viaje que... ¡Mmm! ¡No sé! ¡Que! 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 ¡No sé! ¡Lo estoy esperando y lo llega, joder! ¡Papá! ¡Déjame de tirar piedras porque me estaba haciendo calentarme! ¿Me escuchaste? ¡Vieron ser chica! ¡Mmm! Silio, ¿qué vas a hacer? ¡No, Silio! ¿Qué haces? ¡Dijo que yo quería chica! ¡Vamos a sentarnos aquí! ¡Vamos a sentarnos todos aquí! ¡Venid! ¡Venid! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Sí, vamos a cantar... ¡No apidió de mierda que tienes! ¡Uno, uno cada uno! ¡Ah, mira ya llegó nuestro padre! ¡Padre, cuéntanos una historia! ¡A ver, os comento, mira! ¡Vengo, estoy aquí, vengo de Maya! ¡Vengo, vengo, vengo, vengo! ¡Estoy aquí, vengo de Almaniyaki! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jajaja! ¡Qué me acuerdo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! A ver! ¡No había dos parecitas, no? Un chico y una chica, ¿no? que estaban lo que viene siendo la moto, ¿no? Resulta que de repente estaba en la moto y el chico fue de toda una curva, ¿esa qué pasó? Que me había dormido, que me había dormido No, va a ver, papá, que... ¡Lul! ¡Lul! ¡Mira, allá arriba! ¡Otra vez, otra vez! No, sé... A ver, yo voy a ir con estilo, quédense, mirando para que vean estilo, vení, vení ¿Qué dice Kiefer? Está derogado ¿Cómo es que te dije darle droga a Kiefer? Estilo, estilo Ve tú adelante, estilo Ten cuidado, ¿tú lo viste o no lo viste, verdad? Sí, 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 sí Ve con cuidado Ya verán Que no miento, quédense mirando, quédense mirando Arriba No, creo que... ¡No, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Hay un lobo, corra! ¡Corra, corra, chicos! Pero esto es... ¡En serio! ¿Ustedes no le tienen miedo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Yo me voy, amarillo, perra, wey! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡No está pasando! ¡No, amarillo! ¡Amarillo, no! ¡No, lo mataron! ¡Vámonos, vámonos, vámonos nosotros! ¡A la casa, a la casa, a la casa! ¡A la casa, a la casa que es la casa! ¡Corre, que ahí viene! Ahí viene, ¿no? ¡Ahí viene! ¡A ver! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡El malito que tiene manzana! ¡Dispárale, manito! ¡Dispárale! ¡Ay viene! Se comieron a uno de los otros Se da el barito, corre Corre, corre, corre Vámonos a la casa del largo, a la casa del largo Corre, 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 a la casa del largo Uff, me estoy muriendo de hambre Joder, la vida se me está bajando Comía, vámonos Arriba, 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 arriba Yo creo que aquí no puede subir, aquí no va a subir Sí, 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 trompela Es casi, es casi, dispáralo, es casi ¡Qué maldito, papá! ¿Qué maldito? Es casi, es casi, dispáralo Dispáralo, dispáralo Ya está, ¿no? Hay que matarlo, chicos, chicos Mira, mira No tiene lava, alguien que tenga lava Hay que matar al lobo ¿Qué es eso? Hay que matarlo, hay que matarlo Hay que matar al lobo Mira, vamos a venir por aquí Por aquí, por aquí Pero, pero, ¿qué es eso? Estoy arriba, estoy arriba, chicos ¡Miradlo ahí, miradlo ahí, miradlo ahí! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡No, monstruo! ¡Aaah! ¿Por qué moriste? ¡Ay, Tilo! ¿Por qué murieron? ¡Me cago en todo! ¡Tan lindo! ¡Qué, qué era! ¡No, no, no! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡El bonito, mátalo! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Mátalo! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estás? ¡Vámonos, uno para la casa! ¡Vámonos, vámonos! ¡A dormir, a dormir! ¡Corre, corre, corre! ¡Hermano! ¿Qué hice? ¿Qué? 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 ¡No! ¡Esta vez no me vas a matar! ¡Este momento en una película! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes lo que dirían en una película ahora? ¿Cómo? No sé, baby La vista, baby Hostia, no ¿Quieres ver? Estoy como... No, corre, corre, corre No, son zombies, cabones Yo soy el único vivo Hostia, que me mareas No, no, no Me drogas, tío No veo, hostia, what the fuck No quiero, es daños, idios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, sí! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Es mi espíritu! Muere Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Hagamos el amor, no la guerra Ya está, a dormir No doy cuenta que nada pasó así, Manu Ok ¡꺄! Tomo contigo huuuh huuruuh hey